Ah, había escopeta ahí. Uff, menis, si me llega acá el cofre. Ten cuidado porque tiene escopeta. No me lo puedo creer que se mató solo. El otro se mató solo. No me lo puedo creer que se mató solo. No me lo puedo creer que se mató solo. No me lo puedo creer que se mató solo. Va a llevarnos esto. Uh, tiene el simbionte. Ese pana ya tiene el simbionte. Vamos a coger los mats de este de acá. Hay que tener cuidado porque si nos mete el simbionte de una. Voy a complicar la vida. Vamos a coger. 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 ¡Uf! Ahí nos la jugamos un montón. Escudo no necesito. Bien, bien, bien. Me dio escarro. Ahí nos la jugamos un montón trayéndolo. Adelante va uno y creo que no me ha escuchado. Bien, bien, bien. Seguimos rotando. Ese tiene lanzadondas. Muerto, muerto, muerto este. Ese que está allá tiene lanzadondas. Un placer. Un placer. Un placer. ¡Suscríbete! 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 ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Con ocho! ¡Con ocho disparos me sirve! ¡OPECO! ¡PASCO! ¡MUERTO, muerto! ¡Suscríbete! ¡Dimos que te duren más! ¡Si, si, si!Ar theme más balas de lanza... ...lanza-cohetes! Ahora tenemos 13 Me quedan dos Me quedan dos Vamos a jugarla con cabeza Vamos a coger la altura Vamos a jugarla con cabeza A ver si la ganamos Tenemos como Sacar adelante la partida Vamos a ver unos mats A ver donde están los panas Veo a uno allá Ah y el otro es acá en metal Los veo, los veo Los veo a los dos que faltan Ya lo último que es ese No, no, no Vamos Que partidaza Que partidaza Que buena Probando el lanzahondas Buenísimo GG GG